Yo voy a leer unos poemas del libro Yo Pecador, de Miguel Oscar Meneza. Poema 1 Lo he devuelto casi todo, solo me quedan estas pocas lágrimas para llorar sobre los hombros de aquel que necesite para vivir mis lágrimas. 1. Consejo 1 No te detengas, lo que nada puede, lo podrá tu amor. Lo que no puede tu amor, lo podrá tu deseo. Y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón, en tu cabeza. Repiégate, húndete en el mar. Consejo 2 No hay que temer, el mar es para todos. En marea alta, dejarse llevar. No hacer movimientos contradictorios. En marea baja, dejar librado todo a la imaginación. Es necesario que el mar sea navegable en todos los casos. Consejo 3 Cuando llueve, hay que tener cuidado con los ángeles. Suelen caer pesadamente sobre nosotros cuando mojen sus alas. No hay que tener piedad. Uno solo de ellos puede alegrarnos la vida para siempre. Gracias.